Bueno, hoy estoy parla en China. Tema Macarena Olona. Evidentemente me vi toda la entrevista. Voy a hacer un popular opinión. No sabía si opinar o no, pero bueno, es igual. Vais a ver la peor opinión posible. Carla Galeot está ahí. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo veáis. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coteo Caza Prore, porque las chorradas prore las cazamos al vuelo. Y vamos a ver, pues, todo este tema de Macarena Olona que se le ha girado muy fuerte y ahora es feminista en contra de la violencia machista. Pues vamos a ver cómo analiza Carla Galeot en la situación. Y es que creo que es la peor. Es que es la peor en lo suyo siempre. No se puede pensar tan mal. Así que vamos a ver cómo interpreta la situación desde su más absoluta inocencia y gafas feministas moradas con perspectiva de género. Yo os lo voy a decir lo que pienso. Venga, dale. Primero, todas las personas, muchas de ellas progresistas, que estáis insultando a Macarena Olona, llamándola loca, desquiciada, enferma mental o despechada... Vale, vale, bien, bien. Va a criticar que se use la salud mental como insulto. Algo muy típico en Carla Galeote, que está muy centrada siempre en todo esto de la salud mental. Así que no va a permitir que se insulte de esta manera a nadie de derechas, ni de izquierdas, ni nada. Hombres y mujeres. Claro que sí. Sé consecuente con lo que dices. Muy bien, Carla Galeote. Que sepan ustedes que estos son insultos muy machistas por ser mujer y porque os molestas sinceramente que una mujer hace la voz y cuente su propia verdad, porque parece que esto solamente lo pueden hacer los hombres. O sea que solo está mal porque es mujer. O sea, si llaman loco a un tío, entonces sí que hubiese estado bien, porque es de derechas y se lo merece. A no ser que sea alguien de izquierda. Entonces es cuerdismo. ¿Sabéis? Esto es cuerdismo. No es broma, ¿eh? Lo dicen. Cuerdismo. Meterse a alguien con alguien. Oye, loco. Eso es enaltecer el estar cuerdo y discriminar a los locos. Las personas con diversidad sensorial o con capacidades diversas. No sé cómo lo dicen. Dicen tantas cosas que ya no lo retengo. Joder, Carla. Empiezas muy bien, ¿eh? Muy bien. Mira que tú eres la que está hablando siempre de salud mental. Justo tú. Que no te gusta nada este tipo de insultos. Y vas y te centras en ese aspecto en el que esa mujer en vez de entrar... Es que es muy fuerte, Carla. ¿Cómo la puedes cagar tanto? Si es que es lo tuyo. Es que es lo tuyo, por favor. Tú puedes estar en las antípodas políticas de Macarena o Lona. Yo lo estoy. Pero en mi vida la llamaría loca. Porque esto de loca y de la locura de las mujeres cuando hablan es... Reflexionemos, ¿no? Un poco misógino. Entonces a los tíos, pues sí, ¿no? Eso, bueno. Venga, sigamos, Carla. Que te estás luciendo y me encanta. Yo sí que creo que las personas, una vez están dentro del circuito de toda la mierda que es la política, pueden darse cuenta de algunas cosas y retroceder. Ajá, vale. Y ahora viene el pero, lo de Macarena o Lona. Pues se sabe que se nota que hay cosas... Qué casualidad, ¿no? Que justo cuando la echan en el preciso momento ha hecho la reflexión. No antes, no ha pasado un tiempo, sino cuando ha fracasado. Y no ha conseguido ser vicepresidenta de Andalucía porque PP consiguió mayoría absoluta. Entonces, claro, ahí no le interesaba quedarse en Andalucía. Y como no os podía seguir por ahí, pues se fue para otro lado. Claro, mencionará esto, supongo, el pero. Yo creo muchísimo en la reinserción y en las evoluciones de las personas. Y voy a seguir. Ahí estará el pero, ¿no? O sea, supongo que seguirá y dirá el pero. Estoy muy de acuerdo con la crítica que hizo de que los partidos políticos actualmente son empresas. Y cuando eres una empresa no hay ni a transparencia ni democracia interna. ¿Y el pero? Bueno, sí, o sea, esos están todos los partidos, ya se sabe. Sí, venga. ¿Y el pero? O sea, ¿y el pero? ¿Que se va a quedar ahí? ¿Que de verdad se lo cree? Yo también tengo esa percepción. Además, también explicó que conforme tú estás más atado a un partido político, eres menos libre. Se te nota, Carla, eso ya lo sabías tú, porque tus opiniones tela y además ni siquiera estás muy metida. Pero claro, como tienes lo de estar con Barcelona en común, que estás cobrando de ahí seguramente, y lo de Pablo Iglesias de la base, pues tus opiniones por eso. A ver, ya dejaban de querer ser antes, pero es que el no reflexionar lo más mínimo, aunque se te ponga adelante la información y no ceder nunca y seguirte manteniendo en el bulo, pues es que eso ya lo conoces tú, venga. También estoy de acuerdo, es un poco mi opinión, o lo que yo percibo, sin embargo, evidentemente, yo no olvido quién es Macarena Olona y el dano que ha hecho, pues por ejemplo, al feminismo, negando la violencia de género o incluso a las personas migradas o racializadas. Macarena Olona negaba que existían personas racializadas o inmigrantes, negaba, o sea, ¿qué hacían? ¿Vox? Si precisamente Vox trata mucho el tema de la inmigración. ¿Cómo no decía Macarena Olona? Oye, pero ¿qué decís de inmigración si no existen? ¿Qué cojones significa que negaba? Es muy fuerte. Pero sí que creo en la buena fe de las personas y creo que se puede retroceder. En la buena fe de los políticos. Justo en el preciso momento de que te has tenido que pirar del partido porque no has entrado como vicepresidenta y has quedado mal y habías asegurado que no, que te ibas a quedar sí o sí en Andalucía. Pasase lo que pasase, porque pensabas, pues como todo el mundo pensaba, que entrarías ahí. Y qué casualidad que en ese momento tienes problemas médicos que se te pasan en nada. Entonces, a partir de ahí, intentas volver incluso y como te dicen que no, empiezas a decir todas estas cosas. ¡Hostia! Es que, Carla, una cosa es el buen hacer de las personas y otra es que qué casualidad justo ahí. Y, pero, bueno, Carla, pues supongo que no sabrá nada del tema, pa' variar. Y no sabrá, pues, lo que ha ocurrido con Macarena Olona. Evidentemente, el daño ya está hecho y eso es imposible de cambiar, ¿eh? Pero si se ve un cambio diario, pues oye, yo sí que le daré una oportunidad. Reitero que yo creo que Macarena Olona incluso representó el fascismo aquí en España, ¿eh? No creo que sea una estrategia de marketing porque no está convenciendo a los suyos ni a los que no son suyos. Y está... Que haya un momento que me estoy riendo demasiado. No puedo. Que representó el fascismo. ¡Ay, ay! ¡Dios, Carla, cómo molas! Ojalá hicieras un TikTok al día. Bueno, esto son historias de Instagram, pero trabaja más, por favor. Necesito tu dosis. Es brutal. Es brutal. Que yo creo que Macarena Olona incluso representó el fascismo aquí en España, ¿eh? A ver, a ver, a ver qué dice más. No creo que sea una estrategia de marketing porque no está convenciendo a los suyos ni a los que no son suyos. Vale, según Carla Galeote, si una estrategia de marketing no funciona es que no es una estrategia de marketing. ¿Tengo que explicarlo o no hace falta? Tengo que explicar que aunque una cosa no funcione, la intención es hacer que sí que sea marketing. Pero, o sea, una estrategia de marketing de una empresa que al final quiebra y que no... ¿Sigue siendo una estrategia de... No, ¿te voy a explicar cosas tan básicas? ¿En serio? Y esta tía, pues, esta señora cobra 8.000 euros siendo abogada del Estado, por lo tanto tampoco creo que sea una cuestión económica. Veremos. Claro, como tampoco era una cuestión económica meterse en política antes, en Vox, mentir, decir unas cosas y ahora decir otras. No era cuestión económica antes que estaba mintiendo masivamente o ahora que puede ser que esté mintiendo masivamente o en ambos casos que esté mintiendo masivamente. Además, estando en una fundación de presidente, un montón de cosas y meterse en un montón de sitios. Y no solamente económicos, sino además poder, estatus, salir a los medios de comunicación, recibir casito. Sí, Carla, sí, me ha convencido tu explicación. Ahora me fío completamente de Macarena Olona. Claro, es el mejor argumento que podía esperar de... Sí, sí, ha recapacitado, ha recapacitado. Ha visto tus TikToks, ha visto tus TikToks y ha dicho, ¡Ahí va! ¡Que Vox es facha! ¡Estoy representando el fascismo! Me voy, me voy de Andalucía y es por eso, porque ha visto tus TikToks. Ha aprendido de ti. Ella pensaba que antes la violencia que no existía y ha dicho, anda Carla Galeote y dice que sí. Pues debe existir la violencia machista. Claro, ha sido por ti. Carla, ha sido por ti. Claro que sí. Venga, va. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Que sepáis que la culpa de que Macarena Olona está haciendo todo lo que hace es por Carla Galeote. Ha visto sus TikToks y tal. Y a partir de ahora, pensad eso. Siempre que veáis a Macarena Olona, recordad a Carla Galeote y pensad que es su culpa. Es lo más sensato que se puede pensar si tienes el razonamiento de Carla Galeote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!